Antónimo, muy buenos días. Distinguido, José Miguel. Patricio Muñoz está enfermo, le aviso el tiro. ¿Qué tiene? No lo sabe, no lo podemos decir. No, llegó tarde del fútbol, se murió de tristeza porque perdió su equipo en Barcelona, quedó eliminado. A usted le gusta hablar de los mercados. Cuéntenos, en las últimas semanas nos habíamos asustado porque los mercados iban a la baja. ¿Qué está sucediendo principalmente con nuestro cobre? Sí, lo que nosotros pensamos, basado en nuestros papers, en nuestros modelos matemáticos, tan premiados y poco difundidos, que los pueden encontrar en parisinet.com, es gratuito. Bueno, esperamos, por lo menos una vez, máximo cuatro veces, lo hemos conversado antes, que los mercados, las acciones caigan. Esto lo hace el mercado, se asusta, es una forma de presionar para que las autoridades del Banco Central Norteamericano o el Banco Central Europeo le pasen más plata o bajen los impuestos. Así como la gente protesta para que le resuelvan los problemas, bueno, los mercados tienen esta forma de protestar. O sea, se derrumban, asustan a medio mundo y el Banco Central Norteamericano sale a poner más ayuda o el Banco Central Europeo sale a poner más plata. Estamos hablando de los mercados como un abstracto, hablemos de las personas que manejan los mercados finalmente, protestan de esta manera. Sí, bueno, más o menos. Algunas de esas son puras computadoras, pero cuando los mercados caen bruscamente, da la sensación que se acaba el mundo, se cae el cielo y no pasa nada. Lo único que las autoridades reaccionan y los mercados van para arriba. Por ejemplo, estas dos últimas semanas venían mal. Nosotros pensamos que le queda poco, debería empezar a repuntar los mercados. Pero lo interesante de esto, José Miguel, es que a pesar de que se pegó una buena caída el mercado accionario mundial, incluyendo el mercado chileno, el cobre ha aguantado bien. De hecho, ahora está en 3 dólares 7. ¿Qué significa 3 dólares 7? El cobre es el sueldo de Chile. Tengo que interrumpir. El cobre es el sueldo de Chile. No me acuerdo, una señora de la época del presidente Salvador Allende inventó esa frase, el sueldo de Chile. El sueldo de Chile, pero más el sueldo de algunos chilenos, pero no importa. Me refiero, después voy a especificar. ¿Qué significa esto de que el cobre haya aguantado bien con esta caída de los mercados? Significa que, esto es re importante, el presupuesto de la nación de Chile para este año se hizo a 3 dólares, 3 dólares 0.5, y ahora está en 3 dólares 7. Es un 21% más de plata. ¿Qué significa esto? Que de nuevo el Estado va a terminar este año con un superávit tremendo. Es decir, forrado en plata. Mines, millones de dólares. O sea, que no un millón de dólares, no son 10 millones de dólares, no son 100 millones de dólares, son 3 mil millones de dólares que le va a sobrar. A ver, una de las cosas, antes de que comenzáramos el noticiero, tú nos contabas de que el Estado iba a tener tanto, tanto dinero, que por ejemplo veíamos el hacinamiento en la apuesta central y que el Estado podría tener dinero para comprarse la clínica alemana y la clínica Las Condes. Claro, esto parece, fue un comentario que no salió al aire. Porque no estamos al aire en este minuto. Esto lo dije yo porque estaba tu jefe aquí, para explicar la cantidad de plata. Es tan así que tú puedes pensar que el Presidente de la República tiene 2 mil millones de dólares en patrimonio. Es tan así que el puente del Canal del Chacao que debería construir el Ministro Golbon, porque buena persona, inteligente, fue capaz de asesorar y construir a la empresa Sencosud para que construya con plata de la AFP, esa linda torre que nos da tanto orgullo que se va a inaugurar. Comparada con la Torre Eiffel por Horst Holman. Con Torre Eiffel, alemán y todo, podría ser como, qué sé yo, otro, la puerta de, no me acuerdo, se llama. Pero tenemos demasiado dinero. Tanta plata, tanta plata, que hoy día lo que deberíamos esperar es, uno, que las autoridades tomen conciencia de la cantidad de plata enorme que va a haber en Chile, que hay en Chile, que el Estado tiene. Mira, llega a dar desesperación. Las AFP es la verdadera tía rica aquí en Chile. Dos mil, no, doscientos cincuenta y tres mil, y subiendo, millones de dólares. Esa plata no alcanza en Chile. Pero mi familia, que es de clase media, ¿de qué les sirve esto finalmente, que el Estado esté forrado en plata, si la van a guardar y nadie las puede obligar? No, se la va a prestar, parte importante, antes la perdían en el Banco Central en Chile, pero este año no va a perder porque no ha salido a defender el dólar, no ha salido a defender tan agresivamente como antes. Uno, así que va a sobrar más plata. Dos, lo que van a hacer probablemente es comprar bonos norteamericanos a una tasa real de un cero por ciento. Es decir, a nosotros no nos va a pasar nada, la familia de clase media no. No, lo que yo estoy tratando de decir, distinguido José Miguel, es que la gente debe estar consciente de que Chile tiene, el Estado chileno y el Chile en general tiene mucha, mucha, mucha plata. Las grandes empresas van a seguir emprendiendo y como sobra plata van a salir a comprar más a una empresa extranjera, aunque sea en Argentina, para comprar algo. Bueno, es tanta la plata que tiene que si tú te vas un poquito al norte tú puedes ver los hospitales que construye Codelco, los Codelco o las empresas mineras. Es tan la cantidad de plata que lo que debemos hacer es exigir que las autoridades, en especial los ministros, hagan su pega. ¿Cómo exigimos? Esa es la pregunta. Bueno, pataleando, si los mercados patalean, lo que yo te contaba, los mercados patalean, las personas patalean. Entonces, estas movilizaciones sociales, como por ejemplo la que vamos a ver hoy día de los estudiantes, ¿son movilizaciones legítimas para pedir que el Estado suelte más plata? Obviamente, pero hay que canalizar esta cuestión. El Estado tiene que meter más plata a salud. Hay un problema, sabemos, que si se compra la clínica Las Condes, que la puede comprar, en dos segundos la compra. ¿Puede comprar la clínica alemana? La puede comprar. ¿Pero va a ser la solución? No, porque hay un problema de gestión tremendo. Cuesta mucho mantener. La gente, hay que ordenar eso. El ministro que tenemos de salud es muy bueno, era el gerente general de la... Antonio, te tengo que interrumpir porque tenemos en este minuto un móvil con Camila Vallejo para hablar justamente uno de los temas que tiene que ver con el dinero. Camila, primero que nada, no, Danilo Díaz está junto a Camila Vallejo. ¿Cómo estás? Hola, José Miguel. Como tú bien dices, estamos acá con Camila Vallejos para discutir un tema que empezó a surgir desde este día lunes. El nuevo financiamiento que tendrán los estudiantes este 2012. Se eliminan los bancos como créditos para los estudiantes y se abre un sistema único de bancos para... disculpe, de créditos y aparte de becas para los estudiantes este 2012. Y es por esto que vamos a hablar ahora con la vicepresidenta de la FET, Camila Vallejo, que desde ya le damos la bienvenida a Hora 7 y le preguntamos qué piensas de las palabras que dijo el ministro de Educación, Harold Bayer, sobre que esta educación, este nuevo financiamiento, va a ser de equidad y también de calidad. Bueno, ayer en la conferencia de prensa lo señalábamos. Nosotros creemos que el paso que va el gobierno reafirma lo que hace mucho tiempo vienen señalando los estudiantes en relación a lo perverso del sistema cuando se fomenta el lucro. El gobierno lo que hace es eliminar una parte de este exceso que es erradicar la banca privada, pero el lucro todavía se mantiene en el sistema educacional. Se propone un mecanismo de financiamiento a la demanda que es parecido al sistema de subvenciones en el sistema escolar que demostró de alguna u otra forma igual fracasar. Profundizó la segmentación, la segregación socioeducativa, hizo que creciera simplemente el sistema privado y hoy día ese sistema quiere trasladarse con fuerza al sistema de educación superior. Un sistema que ya fracasó en la educación básica y media quiere trasladarse al sistema de educación superior para seguir fomentando el crecimiento del sistema privado. Camila, te quiero hacer una pregunta. Para la gente que no entiende mucho, algunos dirigentes estudiantiles dijeron que se estaba cambiando deuda por deuda. ¿Lo podrías explicar en fácil? Bueno, en vez de endeudarte con la banca privada, te endeudas con el Estado. Entonces no erradicamos el problema del endeudamiento porque los estudiantes más pobres que tienen que cubrir con créditos internos la brecha entre el arancel real y el de referencia van a tener que endeudarse, los sectores medios van a tener que endeudarse también para pagar sus aranceles, ya sea completo o gran parte de ellos. Entonces los más pobres y los segmentos medios igual van a tener que endeudarse, no así los más ricos. Perfecto, Camila, para el día está... Van a poder pagar directamente y los más pobres y los sectores medios a la larga terminan pagando más. Para el día está programada la primera marcha del movimiento estudiantil de este año. Si bien me imagino que tú debes estar muy optimista, existe la posibilidad de que la convocatoria no sea mucha. O sea, ¿te da susto que el día de mañana los medios conservadores aparezcan diciendo que el movimiento estudiantil perdió fuerza? No me asusto, eso pasó todo el año pasado, así que estamos preparados para eso. Nosotros no partimos con grandes movilizaciones el 2011. Nosotros la primera movilización la tuvimos en 28 de abril y no fue la convocatoria masiva que tuvimos después. Entonces hay que entender que estos son desarrollos, que es un trabajo hormiga, levantar nuevamente las movilizaciones, los movimientos. Así que estamos preparados para eso y esperamos que vayan creciendo. Sin embargo, algunos alumnos, por ejemplo, han sido castigados por parte de algunos alcaldes, me refiero a los secundarios, que muchas veces los apoyaron no renovándoles las matrículas. ¿Crees que a lo mejor que estos mecanismos de represión, que podríamos llamar, podrían incidir en la fuerza que tenga el movimiento este año? Yo creo que los estudiantes que tienen convicción, que han estado manifestándose, que han peleado por su reintegración a los establecimientos, van a salir nuevamente a la calle. Pero también paralelamente nosotros hemos sido muy enfáticos en señalar que es necesario que el gobierno, que el Ministerio de Educación se haga cargo de esta situación de persecución. Porque es una persecución política el cancelarte la matrícula por movilizarte, por expresar la necesidad de que el Estado garantice tus derechos, por expresar libremente un derecho. Y aquí en Chile se habla mucho de derechos y libertades, pero por detrás la verdad es que se está reprimiendo a todos los estudiantes y profesores que han sido parte del movimiento. Entonces es importante su reincorporación para que puedan levantar su centro estudiante, iniciar su proceso eleccionario, mantener su organización y seguir en el movimiento. Camila, me acaban de informar que el Liceo Alessandri ya está tomado. ¿Cuáles serían tus reacciones al respecto? Bueno, aquí los estudiantes secundarios tienen autonomía. Ellos tienen dos organizaciones importantes que la hace, la CONES, determinan en asamblea de manera democrática su forma de movilización. Nosotros lo respetamos siempre y cuando vaya en la dirección de perseguir un objetivo político y no sea un mero fetichismo, la forma por la forma, en el fondo. Así que vamos a estar apoyándolo y van a estar junto a nosotros en las calles con más fuerza. Justo, me cuelgo de tus palabras, esto de la forma, por la forma, antes de que hablemos respecto de la marcha, por dónde se van a movilizar el día de hoy. Ustedes en el verano dijeron que iban a buscar otras formas de poder encantar a la población ya que las marchas en la calle podrían estar perdiendo su efecto. ¿Cuáles serían estas nuevas formas que ustedes han pensado? Bueno, mira, primero nosotros nos vamos a hacer cargo de lo que hemos señalado. Somos responsables de que hay un análisis general de los estudiantes que no podemos repetir la misma receta del 2011. No vamos a tener marcha todas las semanas, pero sí vamos a tener movilización y vamos a tener marcha. Y también queremos reivindicar otras formas de movilización, las formas creativas, las innovadoras, los actos culturales, los foros, los seminarios, que también para nosotros son formas de movilización y concientización del problema de la educación. Y también poder generar actividades de carácter más pedagógico para la ciudadanía. Estamos también evaluando la posibilidad de ir a los barrios, hacer puerta a puerta, casa a casa, quizás ir a las ferias. Eso es algo que vamos a ir viéndolo durante el transcurso de este año, pero no lo vamos a descartar en ningún caso porque creemos que es importante mantener la marcha, pero también acudir a otras formas de movilización que vayan en los objetivos que nos hemos planteado, que es seguir concientizando, seguir avanzando en nuestras demandas. Hablemos de la marcha del día de hoy. Es una marcha que está autorizada por la Intendencia. ¿Cuál va a ser el trazo de esta marcha? Nosotros vamos a partir a las 11 de la mañana en Plaza Italia. Vamos a recorrer un tramo de la Alameda. Después vamos a subir por Maquiver hacia el Parque Forestal. Y el acto va a ser en Estación Mapocho y es donde va a culminar la marcha. Camila, uno de nuestros comentaristas de economía es Antonino Parisi, quien quiere hacerte una pregunta. Camila, para mí es difícil preguntar porque tú eres un ícono político, juvenil, admirado en todo el mundo. Pero la verdad quisiera saber, ¿ustedes tienen asesores económicos conocibles? ¿Por quién? El médico habla con un médico, el dentista habla con un lenguaje especial como médico, el geógrafo habla como geógrafo, o el veterinario habla como veterinario. Veterinario, yo no entiendo muchas cosas cuando hablo con un político en el Congreso, porque hablan idiomas que yo no domino. Pero en lo económico es lo mío, la finanza es lo mío. Y yo he tratado de transmitir que las carreras en Chile son demasiado largas, en tiempo deberían ser la mitad. Pero no solo eso, especialmente en las universidades privadas son muy caras, porque solo un 20% de los ingresos van, y menos, entre un 15 y un 20% van para cubrir los sueldos profesores, que es su mayor gasto. Si eso le sumamos una rentabilidad que se espera por el nivel de riesgo de Chile, no sé si estoy hablando muy enredado, como un veterinario o un político, si eso le suma una rentabilidad exigida que es del 30%, las carreras en realidad que hoy día valen 2 millones de pesos al año, deberían costar más o menos 700 mil pesos. Pero ese tipo de conversación no lo vemos en el gobierno, y tampoco lo vemos en el Congreso, y no lo vemos en el grupo de estudiantes. Entonces, la pregunta es... Fui muy largo. Sí, vamos, vale. La pregunta es, ¿quiénes son tus asesores económicos para poder conversar con ellos? A lo mejor yo estoy equivocado, nosotros estamos equivocados, queremos entender en qué estamos equivocados, y por eso es que encontramos la razón al ministro Beyer, que por lo menos hace algo. Llamó a la gente de la universidad, a los rectores, que están muy cómodos en su puesto, y le dijeron, acórteme las carreras. Un poco tímido, pero fue la primera vez que un ministro hace eso. Y después le preguntó, le dijo, ahora no más crédito con los bancos. Es un avance, esa es mi pregunta. ¿Tienen asesores? ¿Quiénes son, por favor? Bueno, hay varias cosas. O sea, tu primera pregunta dice relación si tenemos asesores. Sí tenemos asesores, tenemos centro de estudio, no solamente profesionales, sino que también los mismos estudiantes de las carreras que han estado investigando sobre distintos temas en función de la crisis y el problema de la educación. Uno de esos centros, un centro de estudio alternativo, desarrollo alternativo, el Senda, que siempre he estado ahí apoyando, y otros más. Pero el tema no está... Nosotros hemos discutido siempre cuestiones técnicas. Nosotros no discutimos, no nos referimos solamente a los elementos políticos, que creemos que todo es político y la técnica está subordinada a la política. Pero si hemos discutido elementos técnicos, creemos que hay que revisar las carreras que son muy largas. Pero eso no es general. O sea, no podemos llegar y acortar todas las carreras. Depende de la carrera. Ahora, el tema de la brecha entre el arancel real y de referencia es un gran tema para nosotros. ¿Por qué? Porque cubrir... O sea, que las universidades públicas, en este caso, cubran la brecha, sería someterla a autofinanciamiento, endeudamiento, porque la brecha de los aranceles en las instituciones públicas es para cubrir la complejidad de impartir una carrera. O sea, remuneraciones, pero también extensión, también investigación. Aquí no solamente se imparte la docencia. Entonces, son carreras que cuestan más porque son más complejas, son más integrales. Camila, disculpe, me interrumpo. Pero para responder, hay universidades privadas que la brecha significa mero lucro, porque lo único que imparten es docencia. Entonces, hay que saber diferenciar entre instituciones el problema en relación a la brecha de los aranceles y los costos reales de impartir una carrera. Porque además entendamos que hay que pagar con aranceles las remuneraciones porque el Estado no financia sus instituciones públicas. Entonces, tienen que autofinanciarse a través del cobro de aranceles. Camila, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Nos encantaría que hoy día pudieras estar en nuestro noticiero hermano, hora 20. Te tengo que despedir. Tenemos que seguir con las noticias y que la fuerza te acompañe el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí en hora 7. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Danilo. Muchas gracias por este móvil. Ya. Buenos días. Sí, yo sé. Yo lo sé. Pero hasta la televisión y tenemos una hora nomás. José Miguel, lo que quería decir muy breve. Son jóvenes, soñadores, emprendedores. Chorísimos. Qué bueno que haya gente así. Pero si vamos a terminar con una solución extrema, que vamos a terminar como en Cuba, yo no quiero Chile como Cuba con una sola solución. Las soluciones óptimas son diversas. Son muchas alternativas. Oye, universidades privadas, universidades estatales, semiestatales, qué sé yo. Esta historia de que todo debe ser estatal tampoco es el óptimo. Está archi demostrado. Pero poder conversar y decir cosas. Lo que sí te puedo decir es que los mercados van para arriba y que la economía va para arriba y tenemos que pensar cómo distribuir esto. Cómo aprovechar porque los chilenos no tenemos acceso a la plata que tienen los empresarios que es la plata nuestra que es de la AFP. Y ahí me quedo callado. Este tema da para mucho y tenemos todos los días para seguir profundizando. Así que eso es lo bueno de... No, si viene Franco, no vengo todos los días yo. Pero cuando venga usted, pues tiene que venir más. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos ahora.